Según el número de tu like, te puede tocar a algunos de estos nuevos jugadores del evento. Déjame tu like cosidi. Hola amigos de YouTube, esto es FIFA DROY. Aquí estamos una vez más, hacer un nuevo video en el video de hoy, loco. Hemos llegado al final del equipo oficial de FIFA DROY. Y bueno, han ido votando entre jugadores y entre opciones que le he dado. Y el equipo ha finalizado, así que antes que nada, gracias a todos que votaron. Gracias a los que siguieron la serie. Y va a haber nueva serie en el canal, así que no extrañen esta serie que la verdad es clásica ya en FIFA DROY. Lo hacemos todos los años. Y nada chicos, vamos a comenzar con los saluditos. Un saludito para Fior Martín, profe. Un saludazo muy grande. También para Andrés. Y un saludo para Benja, obviamente. Me vamos a meter un saludo más para el señor Ángel. Gracias Ángel por seguirme, por etiquetarme en las historias. Ya saben, si ustedes quieren obtener un saludito acá en el canal, van a Instagram, me etiqueten en una historia. Yo la reposteo y así vamos a hacer los saludos. Porque si no, nos volvemos locos. Tengo un montón todavía de saludos por delante. Pero bueno, voy metiendo de a poquito para que la gente no se me enoje. Y para que no se haga tanto lío, ¿no? Porque no quiero meter un video de 10 minutos saludos. Así que vamos metiendo de a poco. Si tu saludo todavía no apareció, va a aparecer más adelante. Así que quédate tranquilo con eso. Vamos a FIFA, chicos. Que en el FIFA tenemos lo importante. Como ven, mi equipo, señores y señores. 98 para Alisson, que lo subí un poco. Y tenemos que cambiar al extremo de izquierdo, que es Alexis Sánchez. Señores y señores, Alexis Sánchez, que ustedes votaron y ganó el crack. Y tenemos 112 de ritmo. Que, bueno, al lado de Zaha está competitivo. Pero decían que Alexis era un poco mejor. Así que puede ser, puede ser. Lo vamos a probar. 113 de tiro, 104 de pase, 124 de agilidad, 54 de defensa, 88 de físico. Este Alexis Sánchez, que también tiene 124 de remate, 117 de tiros largos. Buena golea, buen regate por ahí, buena reacción. Nos suben 14 de GRL gracias al refuerzo de habilidad regates. Que es un refuerzo de habilidad normal, creo. Y está bastante bien. Tenemos la ruleta también. Entre otras cosas, evita el pie débil, estilo, realizar los tiros largos. Y, bueno, entre otras cosas, de este Alexis Sánchez. No sé por qué está bloqueado. Perfecto. Y vamos a ir, chicos. Y vamos a ir al ataque enfrentado. En el cual nosotros realizamos un partidito. Y, bueno, obtenemos lo que vendrían siendo los resultados. Si este Alexis va bien o va mal en lo que vendrían siendo el equipo. Así que, ustedes lo votaron. Ustedes lo van a tener. Voy a jugar un partido a ver cómo nos va. Y a ver cómo va ese tiro de calidad, ese tiro de potencia. Un cabezazo o algo de eso. Y vamos a ver si ese Alexis se queda o se va. Próximamente veremos. Hasta ahora el equipo es oficial. ¿Jugamos contra uno a 110? Perfecto. Ya le sacamos dos de GRL, por lo menos. Yo tengo tres rangos. Tengo dos del Kun y uno de Messi. Por lo que eso me subió un GRL más. Ya lo vamos a explicar en algún video de los rangos. De momento hay que jugar este partido. Y como yo siempre hago, es dar el pase y tirarla para arriba. Porque así me da la oportunidad rápida para poder realizar un golito. El pase por allá. El tiro de Messi. Opa, qué arquerazo. Qué arquerazo, la verdad. Es la verdad. Vamos a ver si de cabeza Smalling la clava. Y perfecto. 1-0. ¿Y dónde estás Alexis? Que yo te necesito. Te necesito. Ahí está Bernardo Silva. Y el arquerazo de vuelta. Bueno. A mí me sorprende los arqueros a veces que sacan tanto. Y otra vez. Y a ver Messi que la deja pasar. No sé por qué la dejaste pasar. ¿Dónde está Alexis Sánchez? Por favor, que lo necesito probarlo. Qué buen pase. Qué buen pase. Y se la pico por arriba y no se la puedo tirar al portero. Pero Messi, Messi va a solucionar las cosas. Ah, no va a solucionar nada. El Kun Agüero de ahí abajo está bien. 2-2. No me quiero complicar. Y ahí está Alexis Sánchez. A ver Alexis que no ha hecho nada todavía. El tiro a colocar y el gol. Tiro colocado bastante bien. Va a haber tiro fuerte. Tiro fuerte bastante bien. Está bien. Tenemos una oportunidad bastante grande ahí. Así que Agüero. Agüero. Ahí no llegó el pase. No llegó el pase para el Kun. Alexis Sánchez con el tiro colocado. Bastante bien. El tiro colocado va bien. Pero no ha probado Alexis. Digamos en velocidad. Así que no lo sé todavía. Cómo va ese Alexis. Cuando enfrente a algún jugador. Acá tenemos a Alexis. A ver, a ver, a ver. Alexis con una ruleta. Que tira por allá. Que tiro colocado. Y el arquero. Bueno. Nada mal. Nada mal ese Alexis. De todas formas. Sé que le falta un poco de algo. ¿No? Porque es una Alexis 97. Y es una Alexis que va a decir. Che. Algo le falta a este 97 de GRL. Está bastante bien. Yo no me puedo quejar. De todas formas. De todas formas. Me gustó el Alexis Sánchez. No sé si cambiándolo de posición. O me tocó un pack maestro. Bastante bien. No sé si cambiándolo de posición. Quizá me dé más resultados. Lo voy a intentar cambiándolo de posición. Lo voy a poner de delantero centro. Y a ver cómo va ese Alexis. Que a lo mejor me da un mejor resultado. Y resulta que bueno. Necesitamos tenerlo ahí. Lo que sí me baja un poco el GRL. Pero no pasa nada. Porque vamos a hacer un partidazo. Con ese crack chileno. Un saludito para toda la gente de Chile. Gracias por mirar los videos también. Y nada. A ver cómo va ese Alexis. Que es suyo. Chilenos. Con toda la sazón. Ojo 106. Pero tiene varias leyendas. Tiene al bicho Cristiano Ronaldo. Pero tenemos más GRL. Que eso nos importa demasiado. La verdad. Y vamos a ver. 111. 120. Por ahí. De química también. Nosotros. Y a darle. El pase para Alexis. El pase por allá. El pase de Alexis. No es bueno. O sea. El pase me han mentido. No fue bueno el pase. Ahí está Alexis Sánchez. A ver con el pie malo. Ah no. Evita el pie malo. Y lo hizo. Hizo un golazo. Recuerden que en uno de los rasgos decía. Evita el pie malo. O sea. Si le queda para pegarle de la zurda. Él le va a pegar con derecha. Sí o sí. Smalling por ahí. No aparece nadie. A ver si logramos ganar este partido. Messi que va a tirarla a colocar. O sea. No quiero perder el partido tampoco. Pero quiero probar a Alexis. El pase que es para el crack. Te vi correr por allá. Está Messi. Engancha a Messi. Le pega a Messi. Y adentro. Vamos a ver a Alexis. ¿Dónde estás hijo mío? El pase para Alexis Sánchez. Vamos al tiro raso. Mano. Ah bueno. No cobró nada. La mano no está todavía por asquí. Así que no lo sé cómo es esto en la vida. El pase para Alexis. Loco. Tiraste mal un pase. Lo tenías al lado Alexis Sánchez. A ver el tiro raso por ahí. No aparece nadie. Y a Alexis Sánchez. Que se le juega también con el tiro colocado. El tiro colocado a Alexis. Es verdad. Va muy bien. Ya sea donde sea. Sea donde sea. Le pega bien. Y se me cruza. Juan Llama. Por favor. Lo único que me faltaba a mí. Que se me cruza el mano. El pase para Alexis. El tiro fuerte para Alexis. Y adentro. 6-6. No me quiero confiar tanto. Pero Alexis. Uy. Dios mío. Dios mío. Que va bien. Y a ver Alexis Sánchez. Hacemos una de lujo. Hacemos una de lujo. Ay. Me quise pasar el portero. Y créeme que me lo empata. Créeme que. Ah. No me lo empata. Me quise pasar el portero. Y me pasé listo. Y casi me lleva al partido. Básicamente. Así que nada chicos. Ese Alexis Sánchez. A mí me gusta. Personalmente me gusta. Yo creo que podría ser un poquitito mejor. Pero. Pero. Me ha ido mejor de delantero. Que de extremo. Eso es verdad. Lo que si lo voy a dejar ahí. Por el tema de la química. Por el tema de la valoración. Y todas esas cosas. Por ese Alexis Sánchez. Que está bastante chetado. A mí me gustó. El chileno. De lo que vendría siendo. La casa del tesoro. Y damos finalizada. La serie chicos. Damos finalizada la serie. Espero les haya gustado esta serie. Dejen un buen like por favor. Recuerden que estamos en Streamcraft. Haciendo directos. Yo los necesito allá por favor también. Que vean los directos. Que vamos a probar equipos. Que vamos a abrir sobre. Y todas esas cosas. Así que les voy a estar dejando. Los horarios por acá. Porque cambiaron los horarios de Streamcraft. Se los dejo por ahí. Para que estén atentos. Recuerden la hora. Tienen todos los países. Y todo lo que quieran. Es muy simple. Solo consta con descargar la aplicación. Buscarme como FIFA Draw. Y seguirme. Y esperar nada más. Que sea el directo. Nada chicos. Y eso fue todo por hoy. Tremenda serie. Nos hemos cargado. Al fin terminamos la serie. Se hizo muy larga. Por el simple hecho. Que salieron los TOTS. Y dije después. Los TOTS fichamos. Y todas esas cosas. Para no gastar monedas. Y nada. Terminamos la serie. Y es lo importante. Nos estaremos viendo nosotros. En el próximo video. Si Dios quiere. Así que nos vemos. No termines mal FIFA Draw. Hasta el próximo video. Soy Mbappé. Y la re... Es el plaf tío. Venga con FIFA Droid. Esto es fútbol en tu celular. Pocos videos. Mucha calidad. Es espectacular. Quieres especular. Hazlo pa' bien. Que esto es ameno. No eres menos. Ni eres más que nadie. Somos compañeros. Hago sorteos. Tú puedes participar. Suelen tocar cracks. En cada pack. Que subida al canal. Si te interesa saber más. Te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente. Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes. Somos eficientes como agüero. Y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial. Calidad de otro planeta. Sepan que él es espacial. La plantilla es el Kun y otros 10. Y aunque sea manco al fútbol juego con los pies. Desde Argentina para el resto del mundo. Que te pierdas un video para mí es un no rotundo. Momentos chungos de alegría y de lloros. Familia y amigos son un gran apoyo. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!